Hola, pues esto es una especie de cómo se hizo, para que veáis cómo hago mis temas, mis temas amateur que subo habitualmente a YouTube, y bueno, pues utilizo un programa que conoce mucha gente, y que utiliza mucha gente, que es el llamado Fruity Loops, que actualmente se llama FL Studio, y es un programa que yo la verdad es que apenas utilizo una cuarta parte de su potencial, porque bueno, el estilo que yo hago, pues ya sabéis cómo es, es un estilo muy clásico, con una música, pues, un poco la que se llevaba, música electrónica de finales de los 80, principios de los 90, eso es más o menos la música que yo suelo componer, y este programa es, digamos, un secuenciador de sonidos, podríamos decir, entonces yo lo trabajo, pues, a base de patrones, y es una manera de trabajar, pues que teniendo en cuenta el estilo de música que yo hago, repito, pues esta manera de hacerlo a base de patrones, pues es una manera, pues muy sencilla, ¿no? Yo estoy muy contento con el estilo que hago, es lo que se hacer, es lo que me gusta hacer, y bueno, pues, pues allá vamos un poco con este vídeo, ¿no? Este es el FL Studio, que es como yo digo, un secuenciador de sonidos, vamos a decirlo, y todo esto que veis aquí, pues son sonidos individuales, ¿no? Aquí tenemos el bombo, aquí tenemos la caja, aquí tenemos los platillos, aquí hay otros platillos, aquí está el right, más por abajo está el bajo, en fin, esto es, digamos, el listado de todos los sonidos, y aquí está el secuenciador, el secuenciador, en donde aquí vamos a ir, entre comillas, pintando el, lo que es la secuencia del sonido, en este caso, el tema empieza, como veis aquí, si es que esto enfoca, no enfoca, cojonudo, bueno, ahí pone intro, y la intro, pues, es esta, bueno, pues esa es la intro, ¿qué más cosas tenemos? Pues, por ejemplo, tenemos un bajo muy característico en mí, que es este, vamos a escucharlo, ahí tenemos el bajo, es un bajo muy noventero, muy de principios de los noventa, la verdad es que a mí personalmente me encanta, me encanta, me encanta la secuencia, me encanta el sonido, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, pues algo tan simple como el bombo, aquí tenemos el bombo, ahí lo tenemos, con los cuatro golpes, que equivalen a un compás, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos la caja, aquí está la caja, aquí tenemos otro patrón con la caja, pero digamos, haciendo un redoble, que sería este, ahí está, ¿no? Ese es un poco el redoble, que si metiéramos aquí el bombo, pues quedaría de la siguiente manera, bueno, pues así quedaría, ¿no? Quitamos esto de aquí, porque ya el bombo tiene su propio canal, que es este, ¿qué más cosas tenemos? Aquí tenemos los platillos, ¿qué más tenemos por aquí? Pues por ejemplo, la melodía principal, la melodía principal, que es esta, y aquí está, que sonaría así, bueno, pues ahí tenía la melodía, ¿no? Este es la melodía principal del tema, y aquí está, y aquí está la melodía principal, pero sonando con más sintetizadores a la vez. Ahí tenéis la melodía, tenemos otras melodías que también están en el tema, como son, por ejemplo, esta creo que es, a ver... Ahí lo tenemos... ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos también efectos, cuando viene el subidón, ¿no? El subidón que lo tenemos por aquí, a ver, a ver, que yo lo vea, subidón, 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 ¿dónde estás? Aquí está, subidón, aquí está, subidón, también tenemos este subidón alternativo, ahí está, y voces aquí tenemos también unas voces que las que las meto de vez en cuando en el tema esta es una ahí está esa frase esa capela bueno, como quieras llamarlo es de la película Akira que muchos me imagino que conoceréis y luego tenemos una capela que es muy clásica muy clásica, que es esta ahí la tenemos y poca cosa más bueno, cositas que acompañan al bajo como puede ser este sonido de arpa y este ácido ahí lo tenemos alguna más tenemos aquí a ver, este bajo bueno, pues ahí teníamos ese bajo y eso es un poco pues el tema en sí aquí como ya digo lo que haces es entre comillas pintar cada cuadradito que pones aquí pues equivale a su sonido correspondiente entonces por ejemplo aquí tenemos un bombo que es esto que en este caso es un compás son cuatro golpes son cuatro golpes uno, dos, tres, cuatro eso equivale a un compás si lo ponemos aquí pues aquí tendríamos sonando el bombo en este caso cuatro veces si lo extendemos pues va sonando más compases uno, dos, tres cuatro cinco en fin y esto es así un poco como se secuencia actualmente en el FL Studio esto ya no se utiliza en el tema de los patrones ya no se utiliza es decir aquí en vez de poner veis aquí bueno esto lo enfoca aquí pone pattern patrón número el que sea 10 11 12 13 120 137 actualmente ya no pone patrón sino que pone track y es una manera diferente de hacerlo y bueno posiblemente bueno posiblemente no es más sencilla de hacerlo pero yo estoy tan acostumbrado a hacerlo así que es que me gusta hacerlo así llamarme tonto o con lo que queráis pero yo es que estoy acostumbrado a hacerlo así y y me gusta hacerlo así así que nada os voy a poner un poquito del tema de todas maneras este tema lo voy a subir en breve para que lo escuchéis entero pero bueno para que veáis un poco pues como suena aquí en el programa y que veáis como va avanzando la secuencia pues bueno os lo pongo ponemos aquí un poco Atentos que Aquí viene el bombo y el bajo Y ahora viene el subidón Y ahora entran más elementos Ahora entra de nuevo la melodía Explosiva totalmente Y ahora entra de nuevo la melodía Bueno, lo vamos a dejar ahí No quiero desvelar todo Todo el tema Porque si os pongo todo el tema Pues en fin, vamos a estar aquí Pues eso, siete minutos Que es lo que dura Y tampoco es cuestión de hacer esto demasiado largo Así que nada Esto ha sido un poco, pues, como hago los demás Nada más Como ya digo, este es un programa Que tiene Muchas cosas Muchas cosas que investigar Se pueden hacer Un montón de virguerías Pero yo Con muy poquitas cosas Con muy poquitos elementos Intento sacarle Mucho partido Así que esto se trata un poco Pues de De echarle mucha imaginación Y estar constantemente Pues Imaginando melodías Tararear melodías Tararear melodías Que es lo que hago Yo Yo muchas veces Tarareo una melodía Y digo Coño Hostia Pues Tiene buena pinta Entonces cojo el móvil Rápidamente Cojo la grabadora Me grabo a mí mismo Tarareándola Para que no se me olvide Y luego cuando llego a casa O bueno Si estoy en casa Pues cojo Abro el Abro este programa E inmediatamente Elijo un Sintetizador Y paso esa melodía Que se me ha ocurrido Pues rápidamente La paso a Al teclado Y así es como hago todo Primero Me invento una melodía principal Y a partir de esa melodía principal Ya saco el resto Sobre todo Lo más importante es La melodía La melodía principal Me refiero En este estilo Que hago yo Personalmente Que es un estilo Pues Un tecno Un trance muy directo Muy Desde principios De los 90 Y nada Pues esto ha sido un poco Como hago Mis temas Espero que Os haya entretenido Un poquito Y como ya digo Dentro de Muy poquito Valga la redundancia Pues subiré el tema Que os he enseñado Aquí Así que Pues nada chicos Hasta otra Que os he enseñado Que os he enseñado Que os he enseñado Que os he enseñado